Vamos a continuar entonces donde lo dejamos delante Tenemos acá el elevador para poder seguir nuestro camino Vamos a irnos full porque creo que no vamos a volver acá Así que si hay algo que pueda agarrar Ah, eso quería ver Vamos a settings, audio Lo tenemos con subtítulos Juego, no hay alguna manera de cambiar el El idioma, creo que eso lo tengo que hacer desde afuera Así que seguramente para los próximos capítulos lo voy a hacer Pero por lo menos están los subtítulos Vamos a asegurarnos de que esté bien la transmisión Avanzado no, tampoco Ah, ya, ok, no quiero tocar nada Gracias a ti Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás ahí a levantarte también? ¡Po weón! ¡Oh! 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 A este juego le tengo que poner la sensibilidad muy alta al mouse. ¡Está sellado! ¿Por qué está sellado? Esto también está sellado. ¿Y esto? No, creo que haya venido acá solamente a buscar una... ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 No. ¡Inhal Anchisi! ¡A sections de vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Si me la juego voy por el Berserk Aja te engañe Vamos por el Berserk Voy a eliminar el tiro a este No llego Ah pensé que explotabas Oye Oh que buena ejecutación Mira se me cayó No No De momento voy a seguir jugando una explosiva. Ahora tengo la duda, ¿la explosiva me ocupa una? Ya, perfecto, me ocupa uno. A diferencia de este que me ocupa tres de una creo, así que me voy a quedar con la explosiva. Voy a ir un poco en busca de munición. Vida, algo es algo. Esto explota, ¿cierto? No, ¿para qué? Ah, esto es para la motosierra. Yo creo que igual te cagas haciendo demonios o no, si escuchas eso. Low ammo. Me hubiera encantado que en esta los ascensores te pusieran música de elevador, así fue muy anticlimática. Hola. Ya ahí, con la otra me quedé sin bala, definitivamente. Ya, activamos de nuevo, así que con esto deberíamos saber cuál es el nivel de amenaza que hay en cuanto a los demonios, ¿cierto? No. 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 Black autozú tampoco se sale. No. Si era eso, yo pensé que me vinieran a sacar la cresta ya. Todavía me cuesta ver el mapa ¿Venía de aquí? No sé ya La que quiera ya Respawnearon más monos, ¿cierto? Sabía No podía ser tan fácil Ah, dije que le iba a guardar Amigo, tengo poca munición Así que por favor, muerte y radio ¿Munición? Perfecto Hola Braulio Me da por recargar No quiero recargar No Hay que seguir subiendo Entonces De allá venía, ¿cierto? Ya como me mató a ese tipo Ya tengo que definitivamente pitearme su escudo Que no se recarga en este juego No, no, quedamos con munición baja Y esto es... Esto explota No, debe ser para otra arma que todavía no tengo Oye Oye Warning Warning, warning, warning Esta es la única que está brillando No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Rigua! Ni no ¿Los Tan Or Mi peu ¡Suscríbete! ¡Ah! Creo que es la primera vez que tenemos un... Definitivamente tengo que buscar una mejor forma de matar al del escudo. Yo creo que fue el momento para probar la motosierra. Ah, ya había cargado, no me di cuenta. No, no. ¡No, no! No, 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 no. Me da risa porque es como que le pega un papel y le reventa la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mucho mejor Están todos matables Escucho a alguien corriendo Perfecto Ah, con el rifle nomás Me mató Me mató de una, en serio De un golpe cuerpo a cuerpo Y me despido, me borra Me mató de una, en serio Acá Ah, está ahí Grandísimo Me mató de una Me mató de una Ayy ¿Me puede explicar qué está pasando acá? Me voy a quedar atrapado en esta parte demasiado tiempo, creo yo Más de lo que debiera Apertemos espacio, vamos con el copio del tiro Lo rochamos acá Me pego Me pego Para de acá Para de aquí Cuidado Es una buena forma de hacerse cargo Ah, mira, tenemos Ya, quiero echarle a ver acá Ah, no Ah, no Y a ver, ah, el, the printer suit tab allows you to upgrade, ¿verde? Ya, ok, perfecto. Navigation systems, environmental systems. Daño explosivo, está interesante. Bajar el tiempo de recarga, tengo una. Power-ups, dexterity. This will affect the speed of search and actions. Vamos a guardarla mientras. Ey! Como siempre es bruto. Estoy full de todo ahora. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se hacen daño entre ellos. Oh, se me murió. Ante de tiempo. Ah, está ahí. Me perturbe que ese tipo me rushee. Mira, me estoy cabreando de ese tipo y si me mata ahora me voy a inojar. No, no. Nada por aquí, nada por aquí. No, no me sirve nada. No puedo seguir por acá. Perfecto. Vamos por acá. Hola. Está todo muy quieto. Demasiado quieto. Vamos por el camino. Vamos por el centro. Vamos por el camino. Vamos por el centro. Es un beso. Esta es la fuente de energía que estos tipos están excavando aquí en este planeta. Pero que sí es medio difícil de... es un beso. Perfecto, ya. Uhhh.. Yo creo que estoy yendo bien de armas ¿Me podría servir Armour? Me interesa tener más vida en este momento Porque están pegando duro Vega, dame lo que quiere 61.337 Miembros de UAC 81% de la ubicación está en el descanso La presencia demonica por la instalación de Mars Ah, ya es Marte Según los registros, Dr. Hayden La invasión originó en la ubicación de Lazarus Parece que una vía de la hielo fue activada Transformando a 64% de todos los empleados de UAC En las criaturas que ves en la ubicación de la ubicación Los restos fueron matados por los demonios Released de sus celdas de Olivia Pierce Creo que debería desgracar Por lo que ha sucedido aquí Algunos de mis empleados tomaron cosas demasiado bien Olivia fue la causa de todo esto Y creo que tú Tendrás de ella en tiempo Quizás no concluir con nuestra investigación Pero sabes esto Nosotros explotamos la hielo y sus recursos Porque era en el mejor interés de la humanidad Lo que tú ahora ves en esta instalación Es el costo de progresa Pero nada de eso se importa ahora Hay una emergencia en la foundry Los reguladores han sido destruidos Y las temperaturas centrales están destabilizando Perfecto Tendré que bajar por aquí directamente O no Supongo que tengo tiempo ahora Ya, no había nada definitivamente por el otro lado No No Continúo Voy a hacer un nivel más Para que este episodio no quede tan corto Ah, espacio Se me olvida que esto carga rápido ¡Ey! Voy a hacer más diagnósticas en la actividad de la escena de prater Se parece que puedo acelerar el upgrade de tu arsenal De medirte la eficiencia de tu lucha Devemosar tu lucha Me agregué un pincel A la visión de tu El display ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nah! Debe esperármelo No llego, ¿cierto? Me cagando llego ya, vamos por otro lado Tú, tú me puedes hacer upgrades Tactical Scope All micromisiles Ya, de momento vamos a apuntar Nos cerraron porque hay demonios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muérete por favor! ¡Buenísimo! Recargó, mansión Ya voy a ir. Tengo que cuidar más las balas de rifle, ¿me podré tirar acá? ¡Sí! Casi. No fue ni idea. Me voy a botar aquí. Oh oh. Gracias. Se murió. Yo, llego. Ya lo voy a hardback. Acá no hay nada, 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 si Ah, si Oh 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 Ya, ahora si la cantidad de balas nos vamos a subir, perfecto, tenemos 30 balas en la escopeta Qué rico Estoy casi full de armor, así que ¿Dónde debiera ir ellos? ¿Acá? No No, no, no No, no, no No, no 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 forma que no tengo. El juego me está indicando hacia dónde ir, así que voy. Ok, pero ¿cómo llego? No, 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 no. Nuevamente, ¿llego o no llego? No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! Son bastante duros estos tipos ¡Ajaja! ¡Que vayas la caga! ¡No, no te pongas ahí esto! ¡No, no te pongas ahí! ¡Que risa! ¡Nice! ¡No, no te pongas! ¡No, no te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡Ajá! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡Ay, no te pongas ahí! ¡Vaya! ¡Ja! ¡No te pongas ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cago! Por favor que no sea muy lejos Jajaja, buena referencia terminator Vamos a cargar desde el checkpoint Por favor, que no haya sido muy atrás Por favor Ya, ya, perfecto Ahora van a aparecer estos tipos de acá, ¿cierto? No, no, no Uy, casi me pegó No, no, no No, no, no No, no No, no Así es como se compra Todavía no sé cómo matar de manera efectiva a estos caballeros Hablas de los escudos Son bastante chabelotas La tarjeta que saqué Es para ¿Cuál puerta? Ya efectivamente no llegaba Woohoo Eso está bien Tarjeta, ¿no? Ah, no Brazo Permiso ¿Dónde ocupo el brazo ahora? Tampoco Tampoco ¿Dónde ocupo el brazo? Acabo de sacar un brazo Que realmente no sé dónde utilizar Ya pasé por acá Ah, perfecto No Hijo de perra Me asustó Ya, ok, no puedo volver por ahí Estaba sentenciado a morir entonces desde que me tiró hacia abajo Terminator Ya tengo un brazo que le saqué a un cadáver Ahora tengo que ver en dónde ocuparlo Ya, ok, de nuevo Todo desde aquí ¡Pop! ¡No! Ya, ok, debe haber una manera más fácil de matarlo. Aquí no he venido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ok, definitivamente no llego. Eso quería... No, 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 no recuerdo en este minuto cómo accedo a ellas. Ya, ahí tengo, ahí tengo y ya, esto no, esto es lo que me interesa, tengo dos. Podría añadir uno acá y espero al de Dexterity, pero voy a ver después. Atrás. Perfecto. Perfecto. Perdón. Eso, la mano. Eso, la mano necesita. Y no puedo pasar por acá. Y no puedo pasar por acá, así que nos devolvemos. Y ahora nos va a aparecer un grandote. Tengo una mano. ¿Dónde utilizo esa mano? No es aquí. No es aquí. Pero sí hay gente del otro lado. Tengo mucho punto de interés. ¿A cuál voy? Lo siento, pero no me interesa pelear en un lugar apretado. Perfecto. Perfecto. Checkpoint. Checkpoint. Uh. Stay focused. Stay committed. Ahí está como información de personaje. Mira, yo creo que es obvio que va a ser prohibido si es una máquina. No recuerdo cómo funciona esto. Ah, ok. Hice una transferencia. Ok. Es una persona que fue transferida hacia el cuerpo mecánico. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Le pego! Oye... Me pegó, me pegó, me pegó Y me recuperó toda la vida Todo lo que me quitó me lo devolvió Ah, ya, esas son las cápsulas de energía Mira, todavía no ocupaba esto Y la próxima vez que me aparezca uno gigante Le voy a ocupar la motosierra Mira, tubo A observar nuestro ambiente Tenemos cosas explosivas acá Podemos seguir por aquí arriba Armor, interesante Balas, interesante Podemos correr por acá Darnos la vuelta Automap Tenemos granadas Esto está cerrado porque obviamente lockdown Balas, más balas Balas no no I can't stick for that solter ¡Ah! Corré muy rápido No te engañes Listo, eso nada es lo que da Excelente, o sea que nos quedan dos spawners más ¡Hola! Dame tu tarjeta, gracias Espérate Con la C me agacho ¡Uff! Esa marca que tiene Bastante demoníaca Hace tiempo no disfrutaba tanto un juego de... Bye ¡Ah! Perfecto, ya Ahora voy a ocupar la motosierra ¡Oh, qué clásico ese sonido! No, no se volvió a... ¡Qué clásico! ¡Qué clásico ese sonido de... de Doom! Ya Vamos a activar ¡Muera por favor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Dije, gracias ¡No quiero morir! Dije, gracias Ahora sí ¡Mucha munición! ¡Perfecto! ¡Ah, no me queda suficiente! Ocupa demasiado... Parece que si mato a uno de estos grandotes, me ocupo al tiro como... Mucha... mucha gasolina, definitivamente ¡No! ¡No! Ya me quedan muchas balas Eso está bien Y acá voy a recargar más Tu devoción a la misión de la OEC Es la fundación para nuestro suceso Si nosotros, nos establecemos un nuevo paradigma Y mover la humanidad en el futuro Mmm, ok El... La máquina para heliarse sirve alguna vez Y me encanta ese sonido cuando se abren las puertas Porque el sonido clásico que tenía Doom Me encanta Pequeños detalles que me hacen recordar parte de mi infancia Una infancia bastante sangrionta Puedo ir tranquilo a donde tengo que ir ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que tengo el lanzamisiles con esto Según yo, eso significa que tengo que devolverme por acá Porque por algo apareció de nuevo Ya, no No hay que ir por allá Ok Ah No, tampoco es por acá Voy a terminar de subir a ver qué encuentro por acá Porque creo que tengo una... Una tarjeta azul Y acá creo que había un lugar para... Entrar No Granada no necesito Me gustaría saber... Me gustaría saber... Mira, no todo es adorno Sirven efectivamente para quemarme Aquí Aquí ¿Cierto? Oh, ese sonido clásico No, espérate Por acá venía Sí, sí, sí Ya te escuché Creo que estoy algo perdido de nuevo Por aquí Por aquí Llegué yo Mira, eso no lo había tomado Me va a servir Ay, deja de recargar En este juego no se recarga Allá O no Sí, me parece que es aquí O no, ahí yo... Oh, yo entré por acá Mira Estoy algo perdido En este momento Yo llegué Por acá Al principio La casa, qué cosas Por aquí Por aquí No ha pasado ¿O sí? Sí Ya pasé por acá La casa La casa es tan simple, bien Sí, sí, lo que digas. Yo me imagino que después voy a tener que salir por ahí, pero necesito apagar el fuego. Estoy a full. ¿Qué parte no he revisado? Estoy acongojado, no sé dónde ir. Saqué la tarjeta azul. Según esto me queda un solo lugar para ir a visitar. Visitar, como si anduviera de paseo. Pero... ¿Cómo llego ayer? Ya, esto me ha faltado. Algo me dice que necesito el cuerpo. ¡Ah, la mano! ¡Perfecto! Y ahora... Perfecto, queda el último. Creo que no necesitamos tanta bala. ¡No, no! No, no hay que agarrarlo de momento. Estamos casi full de todo, así que voy a iniciar nomás y a sacarnos la cresta. Directo. Mira, tengo más terreno aquí para movilizarme. Porque creo que esta va a ser grande. Si me dan tanto espacio para correr es porque... ¡Ah, se va a bloquear acá! No, se va a bloquear acá. ¿Qué tengo miedo? ¡Mentira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que falta poco ya para este nivel Debiera devolverme, según yo ¿Será que tengo que ir ahí ahora? No, espérate Gracias Sí, por acá Quiero probar lanzar a nada Así que Tiene una pinta de voz Pero es que tiene una pinta de voz Espérame, espérame ¡Vamos! 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 Me cayo justo, ya, a ver si voy a, ojalá que partamos de aquí mismo desde la, desde la zona del bus, va perfecto. Oh, me aim. Oh, pensé que me iba a caer del mapa, me asusté. Adiós. No, parece que no fue vos. Oh, ye. Ah. Dejen me matarlo por favor, gracias. Necesito balas. No. Uh. Uh. Algo más. Oh, creo que con esto finalizamos Miguel. No. 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 No permitiré a nadie pero a Olivia lo sobrevivir ahora. Tenemos que cerrar la torre de Argento manualmente desde la superficie. Está difícil, está difícil el juego, me morí una cantidad de veces con el mismo tipo, con el del escudo, que de momento es el enemigo que más me cuesta porque me hace chupar balas y voy a averiguar cómo se mata correctamente. Pero yo creo que lo dejamos hasta acá con la segunda parte de Doom. Nos vemos en un siguiente capítulo.